Gracias por ver el video. 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 Mira, ese tema es un tema algo polémico desde hace algunos meses. Cuando nosotros llegamos en septiembre del 2012, había en el almacén del organismo alrededor de 25 mil medidores, mismos que ya fueron instalados. Este tema, pues por medio de los regidores del PRI, se presentó por ahí una denuncia. Esta denuncia, pues ya está con las autoridades competentes. La denuncia, tengo entendido, se presentó ante la función pública. Y la función pública, pues la turnó a la autoridad de competencia, que es la Contraloría Municipal. Bueno, ellos ya hicieron las averiguaciones pertinentes, incluso hicieron ahí algunas pruebas y eso sí nos consta el organismo. Los medidores se instalaron, se compraron y se instalaron absolutamente todos. Nosotros esperamos, pues en su momento, que las autoridades ya den la declaratoria final sobre este tema, pero lo que nosotros nos consta desde que entramos a la administración es que esos medidores que se compraron se instalaron. Bueno, no. Si se compraron y se instalaron, entonces ¿por qué volvieron a reponer esos 100 mil medidores? Mira, no es que se volvieron a reponer. En Hermosillo son alrededor de 250 mil tomas las que tenemos, o sea, 250 mil usuarios que tienen el servicio de agua. Bueno, de esas 250 mil tomas, obviamente se les instalan los medidores y los medidores tienen una vida útil. Ahorita tenemos aproximadamente, me pasaron aquí el dato, tenemos alrededor de 220 mil tomas con medidor aproximadamente en nuestro sistema. De estos medidores, recuerden también que anteriormente los medidores que se instalaban eran de cobre. Esto, pues sobre todo en colonias donde se prestan más delincuencias, pues se vandalizaban, se robaban para vender el material. Entonces, esto obviamente hace que el censo de lo que nosotros tenemos detectado que tienen medidor, pues realmente es irreal, ¿no? Se tienen que estar reponiendo, ya sea por robos, por desperfectos o porque cumplen con su vida útil. ¿Qué vida útil tienen? Desconozco el dato exacto de los que tenían antes y de los que tenemos ahorita, pero con mucho gusto te lo paso. Los medidores que tenemos ahorita, sí sé que no tienen otra función y no sirven para absolutamente otra cosa que no sea para medir el servicio de agua, ¿no? A diferencia de los que se tenían antes que se podía robar el material del cual estaban hechos. Pero ahorita ya no, precisamente para evitar eso. Si alguien, pues, roba un medidor o lo quitan, no le sirve para absolutamente nada. Gracias, Alicia. Gracias, Ramón. Le damos la bienvenida, después de su recuperación milagrosa de nuestro co-polegas. Gracias. De toda armazonella. Adelante, Mago, es Telemax, Mago TV, Arremago, Radiolobo. Adelante, Mago. Gracias, presidente. Bienvenida, Carolina. Gracias. Carolina, ¿verdad? Sí. ¿Cómo anda el trabajo con el sindicato? ¿Se lleva bien? No hay ya sindicato medio charrón así y que de repente ves hasta 8 o 10 personas tapando a una sola fuga. Y quiero que me digas, ¿cuánto es el mínimo que paga una persona? Y hace poco fui a pagar el agua y me encontré con que mucha gente, sobre todo la más humilde, que se le pasa el recibo, viene un recargo del doble de lo que consume de agua. Yo no sé quién pone este tipo de multas y por qué lo hacen, porque hay gente que de plano no tiene ni para pagar muchas veces el mes y le viene un recargo más grande. O sea, entonces, no sé qué es lo que se está haciendo al respecto ahí, ¿no? Bueno, iniciando con lo que nos preguntas de la relación con el sindicato. La verdad es que el sindicato de Agua de Hermosillo es un sindicato muy especial por la complejidad del contrato colectivo que tenemos. Igual, cuando inició esta administración, por la misma falta de recursos, pues obviamente se tenían en incumplimiento algunas cláusulas económicas del contrato colectivo. Ahorita, afortunadamente, te puedo decir, y es algo que perciben los compañeros que trabajan en Agua de Hermosillo, no nos hemos retrasado para el pago de lo que es la nómina, que antes sí corría en riesgo la nómina porque no se tenía el recurso suficiente. Teníamos en rezago cumplir con algunas cláusulas económicas importantes como son los uniformes. Ahorita vamos al día con todas esas cláusulas que vienen especificadas ahí en el contrato colectivo. Tenemos muy buena relación con el sindicato precisamente por eso, porque estamos cumpliendo con todos sus derechos, vaya. En cuanto a lo que son alrededor de 900 empleados en Agua de Hermosillo, de los cuales un poco más de 700 son sindicalizados. Comentas sobre 8 o 10 personas tapando una fuga. La realidad es que la flotilla vehicular con la que cuenta Agua de Hermosillo está bastante deteriorada. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Pues no teníamos o no se ha tenido el recurso suficiente para cambiar la flotilla vehicular. Sí tenemos carros, la verdad, que incluso ya cumplieron su vida útil, están contablemente totalmente depreciados. Nos cuesta mucho lo que es el mantenimiento, pero no tenemos la posibilidad de reponerlos. Hace poco, hace un par de meses se entregaron, se hizo el esfuerzo ahí de invertir en la compra de 10 vehículos para operaciones. Se entregaron estos vehículos vía arrendamiento y estamos trabajando para este año, pues también traemos ahí un poco de presupuesto destinado a renovar la flotilla vehicular. Eso es lo que nos limita un tanto, pues que no tenemos ese requisito totalmente para poder garantizar que más personal ande en diferentes zonas, ¿no? Pero pues estamos trabajando en resolverlo. Es algo complicado porque tiene que ver con recursos y obviamente vamos priorizando los gastos y muchas veces no nos alcanza para todo lo que necesitamos, pero ahí vamos con ese tema. En el caso de lo que me preguntas de las multas, el pago de las multas está en la ley. Cuando un usuario no paga de manera, antes del vencimiento, su recibo, en dos meses consecutivos se les aplica lo que es la multa por el derecho de reconexión, perdón, es estipulado en la ley y el sistema lo hace de manera automática. Nosotros sabemos de ahora que hemos tenido la oportunidad de estar en las colonias viendo, Agua Hermosillo siempre está presente en todos los programas del ayuntamiento, el café con el alcalde, el alcalde en tu barrio, en todas las jornadas del DIF y detectamos todo tipo de problemas y la verdad es que sí ha sido un problema recurrente en la gente, su inconformidad con las multas. Como te comento, lo hace el sistema de manera automática. Nos toca gente en situación económica muy vulnerable que a lo mejor la quincena les llega después del vencimiento y pues que vivimos al día y no alcanzamos a pagar en tiempo y el sistema ya nos pone la multa. Entonces ahorita sí estamos trabajando para ser un poquito más accesibles en ese caso, pero como te comento, está autorizado por la ley que fue aprobada tanto por Cabildo como por el Congreso del Estado. Gracias. Gracias. Vamos a abricarnos aquí a Jesús y luego mientras se repone de las preguntas que está corriendo le damos la palabra aquí a la compañera que no nos fue de Percepción Online en Precio. Adelante Rocío. Rocío Castro. Buenos días. De los medidores nuevos, ¿cuántos tienen actualmente instalados en el medidor? Como te comento, son aproximadamente 220 mil las tomas que tienen del universo 250. En el sistema tenemos que son 220 mil las tomas que tienen medidor. A la par que se está haciendo el trabajo de lo que es la instalación de medidores, el año pasado se inició con lo que es el censo de usuarios. ¿Para qué? Para detectar precisamente todas esas tomas que según nuestro sistema deben de tener medidor y que por una otra razón, ya sea porque fue robado o porque los usuarios decidieron quitarlo o porque no sirven o porque hay muchas tomas clandestinas también. Entonces se inició con este programa de lo que es el censo de los usuarios para detectar todo ese tipo de problemas. Ahorita estamos en un avance de aproximadamente el 80% de lo que es el censo. Esperamos terminar en este año y pues ya vamos a tener datos más exactos del universo, cuántos exactamente tienen el medidor con vida útil y funcionando exactamente como debe ser. Gracias, Rocío. Aunque vaya llegando, creo que se va a poner la corriente rápido. Antes que se me vaya porque luego sale corriente. Octavio, no. Octavio, no. Octavio, Octavio, en Roja, Telemax y Sonora. También se viene también ahí con él. Adelante, licenciado. Muchas gracias, presidente. Buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días. Creo que tiene ahí una cartera social de cobros especiales. ¿Cartera qué, perdón? Una cartera de cobros especiales. en Agua de Hermosillo, para conveniar con aquellos que no pueden cubrir lo que tienen atrasado o algo, si nos puedes comentar qué avance se tiene en el aspecto de los convenios y para qué es esa cartera especial que se tiene. Mira, no me queda claro qué te refieres con cartera especial, pero te voy a platicar. Son casos especiales, creo, de alguien que usted debe... La cartera vencida. La cartera vencida. Mira. ¿O sea de los grandes deudores o de los pequeños deudores? De todos. Porque hay muchos también de esos. Mira, como les comentaba ahorita, el organismo está presente en todos los eventos o jornadas en atención directa a la gente. Ahí detectamos todo tipo de problemas, pero también es una realidad que el problema más recurrente al que nos enfrentamos, que tienen los usuarios, es el tema de sus adeudos. Por una u otra razón, nosotros siempre comentamos, los casos son muy especiales y te pones a escuchar la razón por la cual un usuario dejó de pagar su servicio de agua y se le fue acumulando una multa y luego se reconectó y le llegó otra multa y luego el adeudo, los recargos, todo eso son situaciones muy diferentes. Nosotros cuando inició esta administración tenemos la instrucción, tanto del alcalde como del director general David Contreras, de buscar siempre el como si todo usuario que tenga la intención de regularizarse con su adeudo. Porque muchas veces, nosotros empezamos a hacer estudios y tengo casos, de verdad, de un usuario que deba más de 100 mil pesos de agua. Tenemos algunos casos así. ¿Cómo es posible un usuario que tiene más de 10 años sin pagar agua, que se le vino acumulando multas, que el sistema le cortó el agua y ellos se reconectaron, regresamos y vimos que se reconectaron y se les aplica otra multa y así sucesivamente? Entonces ya, de repente el usuario ya no lo va a poder pagar. Tenemos casos, uno que siempre lo tengo muy presente, una señora que es una señora pensionada, su pensión es menos de 3 mil pesos, como 2 mil 700 pesos, debe más de 100 mil pesos de agua, el valor catastral de su casa es como de 120 mil pesos y el valor comercial de su casa es como de 80 mil pesos. Si la señora vende su casa con la intención de pagar su recibo de agua, no le alcanza para pagar. Entonces, obviamente no va a vender su vivienda, ¿no? Probablemente esta señora o más bien seguro entra en el caso de la tarifa social y pudiera bien pagar a lo mejor 40 pesos mensuales, lo cual nos ayuda a estimular la recaudación, pues yo prefiero tener esos 40 pesos al mes a estar arrastrando, porque en la contabilidad también nos afecta ir arrastrando toda esa cartera vencida. Entonces ahorita estamos trabajando con eso, por eso es el que el organismo tanto se está ahorita buscando la manera de acercarse a la gente, de tomar cada caso en especial y buscarle una solución, ¿no? Hacemos convenios, hacemos un estudio socioeconómico. Obviamente este tema es muy delicado, el organismo, pues la máxima autoridad del organismo es una junta de gobierno, la junta de gobierno pues está ciudadanizada, ¿no? Tenemos personas de la sociedad que forman parte de esta junta, que son quienes a final de cuentas toman todas las decisiones del organismo. Ellos siempre han tratado de ver y de una manera pues razonable y con ciertos objetivos muy específicos de ver al organismo como una empresa. Sí es cierto, el organismo no busca pues tener utilidades, pues no es una empresa normal, pero más sin embargo tiene costos, tiene gastos que se tienen que enfrentar y que pues no han sido suficientes. Entonces ellos nos dicen, oye, ¿cómo le vas a condonar? O sea, ¿cómo le vas a perdonar a una persona que tiene 10 años que no te paga agua y los usuarios que han sido cumplidos? Pues no es justo, ¿no? Entonces nos hemos enfrentado a eso, más sin embargo el tema del agua es un tema muy social y muy humano que tiene pues el gobierno la responsabilidad de satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces a la par estamos viendo con los programas sociales del ayuntamiento ver la manera si ellos nos van a apoyar. Es un trabajo que se está haciendo de análisis muy profundo. ¿Por qué? Porque ni yo ni el director general y ni siquiera el alcalde tienen las facultades para hacer ese tipo de condonaciones. Más sin embargo tenemos que estamos estructurando todo este programa para que la Junta, presentárselos a la Junta de Gobierno y que ellos nos autoricen, ver de qué manera vamos a tratar este tipo de casos. Pero sí, la verdad, incluso tengo usuarios que ya hemos analizado que deben 200 mil pesos de agua, es impresionante la verdad. Pero no sé, hay borrón y cuenta nueva ahí. No, no, no estamos manejando el borrón y cuenta nueva. Algo tenemos que hacer, estamos de acuerdo. O sea, algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sí es importante estimular la recaudación. Pues estos usuarios no están pagando y tienen el servicio del agua, pues no. También porque ya se meten en otras cosas de derechos humanos, de que no puedes quitarles. El agua no se cobre, el agua es gratis, pues ya está en la ley que el agua es gratis para todos los seres humanos. Lo que se cobre es el servicio, el hecho de que tengan la facilidad de tenerlo en la regadera, en el sanitario, en el lavamanos, eso es lo que tiene el costo, ¿no? Pero pues algo tenemos que hacer. Yo, como les comenté, yo prefiero tener recaudación de 40 pesos al mes a estar arrastrando todas esas cantidades mes con mes en los estados financieros. Bien. César Frayco, con qué se fue de Larza, te prendo como Larza y yo, César. Adelante. Gracias. Bienvenida. Mira, yo tengo aquí información de un reporte de facturación de enero a agosto del 2013, donde tú dices que el objetivo del organismo no va a recaudar, aquí dice todo lo contrario. No, 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 no. Pero permíteme, mira, por servicio de agua y drenaje, en julio del 2013 se facturó 36.377.093 pesos, pero por multas y sanciones se facturaron 37.707.000 pesos. Es decir, de 5 o 6 millones que se estaban facturando por concepto de recargos de multas y sanciones, subió hasta 37 millones de pesos. Entonces, mi pregunta es, ¿a dónde va ese dinero? ¿Qué se hace con ese dinero? Y la otra. Hay un programa muy anunciado por el alcalde que dice que, bueno, deficientar lo que es la medición de los medidores en las lecturas, pero hay denuncias que en tal situación de que sea eficientado el servicio, la lectura, porque tú vas al organismo operador y la mayor demanda que hay, incluso en regidurías, en regiduría del ayuntamiento, las mayores solicitudes de gestión son por este problema de los malos de los recibos que vienen del agua. Entonces, ¿quién es la empresa que se encarga de hacer ese tipo de trabajos, ese tipo de facturación? Son esas dos preguntas correctas. Ok. Anoté como cuatro, ¿no?, pero con mucho gusto nos respondemos dos. Bueno, como yo comenté ahorita el objetivo no es no tener recaudación. Obviamente, pues tenemos que tener recaudación porque nos enfrentamos a muchos gastos. No es un objetivo del organismo tener utilidad. Nosotros nos basamos en hacer un presupuesto de ingresos en base a un presupuesto de ingresos que se tiene estimado y el empate de presupuesto de ingresos menos presupuesto de ingresos es cero. O sea, no es como que hay una utilidad presupuesto de ingresos menos gastos de una utilidad que se reparte entre socios normalmente en una empresa privada, ¿no? No es el caso aquí en el organismo. Pero ¿a dónde se va el dinero? Como te comento ahorita, se hace un estudio de lo que se pretende recaudar, de lo que se va a recaudar durante el ejercicio y en base a eso se hace el presupuesto de ingresos. Permíteme sacarte aquí una tablita que traigo para darles datos exactos, exactos, pues. Este, para este año... Para este año tenemos... No, yo me referí al año pasado, ¿no? En 2013 y en específico de lo que es el mes de junio, donde se facturó más en... Por multas. Por multas y sanciones que lo que se facturó en realidad de las 220 mil tomas. El año pasado se tuvo un presupuesto de ingresos de 1.448 millones de pesos. Obviamente se empató los ingresos. No se logró este presupuesto de ingresos porque en los ingresos nosotros teníamos que íbamos a recibir... que íbamos a recibir ingresos extraordinarios, como les comentaba ahorita, para subsidios etiquetados para obra pública por medio del... del gobierno federal o estatal, mismos que no se recibieron porque traíamos toda la problemática de lo que era el acueducto, no estábamos al corriente por unos pagos que teníamos que hacer de derechos de extracción y no recibimos esos ingresos. ¿Y a dónde se va el recurso? Mira, en Agua de Hermosillo pagamos, como les comenté ahorita para empezar, no tenemos ingresos para gasto corriente de ninguna otra fuente que no sea la recaudación por los recibos del agua. Es la única fuente donde Agua de Hermosillo tiene dinero. Yo para que se den una idea, Agua de Hermosillo paga aproximadamente 14 millones de pesos al mes por el servicio de luz, por la luz que se paga de los pozos, de la extracción de los pozos, del rebombeo, son aproximadamente 14 millones de pesos. Pero eso está etiquetado, eso ya viene etiquetado dentro del presupuesto. Sí, sí. Pero yo me refiero, ¿dónde quedan estos 37 millones de pesos? Pues, ¿a dónde van a dar? Porque este recurso no es etiquetado, pues, este recurso es por el concepto... A ver, me lo puedo repetir, el dato que traes, por favor. ¿Si quieres, por lo más? Sí. Sigue grabándose, sigue grabándose. No, vamos a ver. A ver. Servicio de agua y drenaje, ¿no? Ajá. Mes de junio, 36 millones. Ajá. Recargo, multas y sanciones, 37 millones. O sea, se recaudó más de lo que se facturó. Esta es información que me dio Agua de Hermosillo. Necesito revisar el desglose de estos 37 millones de pesos. Seguramente fue en un periodo en el que se puso en marcha el programa de cobranza. Pero si tú sumas, si tú sumas el total de los ingresos que se tienen, que es el total del presupuesto de ingresos, te va a dar lo que es el presupuesto de ingresos. Y ahí viene exactamente en qué se gastó. Y te aseguro que aún así no es suficiente para todas las necesidades del organismo. Necesito checar qué gastos hicimos en este mes, exactamente dónde se fue este recurso y exactamente en qué viene. ¿Cuándo me tendrías ese dato? Si gustas en la tarde te lo puedo tener o en la mañana. Vamos a desglosar esos ingresos, los vamos a desglosar y te puedo decir en ese mes cuáles fueron los gastos más fuertes que tuvimos. Para decirte exactamente a dónde, ese recurso a dónde se fue. Pero como te digo, todos esos ingresos entran en una bolsa y de esa bolsa se toma para cubrir todas las necesidades del organismo. También te puedo decir, probablemente en ese mes íbamos atrasados con algunos pagos. ¿Por qué es tanto el cobro de multas? Porque si vemos que antes de junio se cobraban 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 máximos. Como te digo, probablemente ahí se puso fuerte el programa de cobranza. Hay otro tema también en lo que son las multas y actualizaciones y recargos que tenemos no nomás con los usuarios normales, pues también tenemos a nuestros desarrolladores o fraccionadores. Ellos también pagan lo que son los derechos de conexión por obras de cabeza y derechos de conexión. Entonces, cuando se hace un fraccionamiento, ellos tienen que pagar todos esos cosas. Si no los pagan en tiempo, también vienen pero sumas mucho más grandes que no son los 270 pesos que son normalmente para un usuario. Pero ellos pagan millones de pesos por esos conceptos que también pudieran ser en ese mes. Como te digo, los podemos desglosar y con mucho gusto para la tarde te puedo tener eso. Aquí yo tengo un desglose de años anteriores. Bueno, ok, acepto tu respuesta y espero la información que me tengas. Ahora la otra pregunta, el asunto de la empresa que... Es junio, el mes. El mes es junio. El 2003. Del año pasado. ¿La otra cuál, perdón? La empresa. La empresa que se encarga de hacer las mediciones y checar las facturaciones. Mira, son varias las empresas que nos apoyan con eso, están en ruta. Incluso el mismo sindicato hace ese trabajo. Dentro del contrato colectivo, ahorita que les comentaba que es... ¿Pero quién es la empresa? Son varias las empresas. A ver, pero la que hace, la que se encarga de las lecturas de los medios. Son varias las empresas y hay unas, hay parte de ese trabajo que lo hace el mismo personal. Como les comentaba ahorita, dentro de la complejidad del contrato colectivo hay una cláusula por desplazamiento de mano de obra. Esto que significa, pues, cuando tu organismo contratas a una empresa externa que haga un trabajo que tiene que ser el personal del organismo o cuyas... Cuyo trabajo está dentro de las funciones o el manual de procedimientos del personal del organismo. Hay un descuento del 4% por desplazamiento que se descuenta a esta empresa y se le da al organismo, ¿no? Como te digo, son varias las empresas. Este trabajo está dentro de las funciones del personal sindicalizado. Hay unas rutas que las hacen ellos y hay otras rutas que se le hacen en otras empresas. ¿Tienen nombre estas empresas? Sí, también te los puedo, también te los puedo facilitar. ¿No los traes a la mano? No, no los traigo. Gracias. De nada. Javier Ponce León Moren, director de Martesina Políticas, el siguiente. Adelante, doctor. Gracias, presidente. Bienvenida. Gracias. Carolina. Es mi trauma. ¿Tienes algo para Carlos? Sí. Chayito. Chayito es mi... No. Chayito, no lo sé. Chayito, tira el caro y dice. Malamente lo dije, mira, va a que no van a hacer bullying. Chayito. Ay, este... Chayito, también es Charito. Chayito, también le dice Charito. A la Rosalba. Ahorita que hablabas, lo gustaría que me dijeras cuál es el monto más alto que hay de usuarios, ¿no? De servicio. ¿Y si...? ¿Monto más alto que hay? En cuestión de adeudos, no hablaba de 100 mil pesos, ese caso, luego comentabas algo de 200 mil pesos, hubo un caso hace ya varios años, tú estabas muy chiquita entonces, que era el alcalde aquí, y exigió, sacó una lista de los deudores, y entre ellos me acuerdo que se desgarraron las vestiduras, porque salió hasta el arzobispo Carlos Quintero, que tenía un adeudo bastante fuerte, y eso de mucho, mucho ricachón, o ya ricachón tronado de la PIT, también eran muchos usuarios, entonces, la verdad, yo no creo que la cuestión haya cambiado mucho de entonces a la fecha, salvo lo que tú me pudieras decir, sino hay también ahí algunos usuarios privilegiados, que aún teniendo la capacidad para hacerlo, lo van dejando y al rato, finalmente, luego de años van a ir a hacer una negociación para pagar el 10%, y ya no, se arregla todo. Quisiera que me dijeras sobre eso, si existen ahí gente, en qué sectores, en qué estrato social es el que más debe, normalmente siempre se ha dicho también que el más jodido es el más cumplido, de hecho, por eso están así muchas veces lo que cumplen, y el más pudiente es el que evade muchas veces esa responsabilidad. Y la otra, ¿cómo va tu asunto de la aspiración política? Evidentemente todo aquí es algo que tú aspiras a una candidatura, se ha dicho inclusive que ya la tienes en la bolsa, por aquello inclusive de la presión de la equidad de género, que en lo particular, todo eso de que son simple hechos de ser mujer, que ya tengan el 50% de las candidaturas y no ganarlas, esos dos serían, si hay esos privilegiados todavía, ¿cómo me podría demostrar que no existen? Y el asunto de tu ya inminente candidatura a la diputación local. Mira, en cuanto a la primera pregunta de los usuarios, usuarios privilegiados no tenemos, me voy a ir un poquito al cuestionamiento aquí de César, a todos los usuarios se les aplica el mismo procedimiento, hay periodos donde el programa de lo que es la cobranza, pues se pone más, un poquito más fuerte. Entonces cuando los usuarios se acercan y regularizan, pues ahí entra lo que es el pago de los, tanto de los adeudos como lo que pudieran tener de multas, actualizaciones y recargos, ¿no? No tenemos usuarios privilegiados, eso sí te lo puedo asegurar, a todos se les cobra y por igual, tanto la tarifa como los cortes se hacen igual que cualquier otra persona. Bueno, en cuanto a colonias que tengan mayor rezago, aquí tengo una tablita, con mucho gusto les puedo hacer llegar a sus correos si gustan, en la colonia Nuevo Hermosillo, son las colonias que tienen más rezago, ¿no? Aquí tengo Nuevo Hermosillo, Centenario, Los Olivos, La Cholla, Urbivilla del Cedro, Villa del Real, Centro, Sur y Mercado, Villa Verde, San Benito y Puerta Real. Son las colonias que según nuestro sistema son las que presentan más rezago. Al día de hoy, por ejemplo, la Nuevo Hermosillo tiene cartera vencida por, cantidad de usuarios, perdón, 1933, de los cuales es un importe de 9 millones de pesos, de esos 1933 usuarios, ¿no? Centenario que tiene 366, con un importe de 10 millones de pesos, si nosotros dividimos el importe entre la cantidad de usuarios, entre la cantidad de usuarios nos va a dar un promedio, ¿no? de, de, un promedio de cuánto, de cuánto debe cada usuario. Pero la verdad es que sí varía de, varía en, en, en todas las colonias. También en una colonia puede haber una persona que deba, que deba, no sé, 100, 200 mil pesos y, y pues otra persona que debe 30, 40, ¿no? Se, se, es muy, es muy variante. Pero, pero no, definitivamente no hay, no hay usuarios privilegiados. No sé, la verdad desconozco y no, no, si, si se vaya o si existía la posibilidad de esa famosa lista, la verdad lo desconozco, pero, pero no me tocó, pues sí fue hace, hace algo de tiempo, pero, pero no, no, no tenemos. ¿Cuánto es global la cartera vencida? Ahorita, abril del 2014, son alrededor de 400 millones de pesos. ¿Y el usuario que más debe? Con dos o más recibos, ¿no? No, no, no tengo el dato de, para decirte el usuario que más debe. Lo, lo que te platico ahorita son casos que a mí me ha tocado ver los recibos, que a mí me ha tocado ver el análisis socioeconómico, el estudio que se le hace a cada uno de ellos, pero probablemente habrá gente que, que debe más, la verdad, no, no te puedo decir así la cantidad exacta del usuario que más deba, ¿no? Pero nomás por curiosidad y cultura general lo vamos a averiguar también. Y la otra pregunta que me hacías de una, este, virtual candidatura, la verdad es que sí ha sido un tema que me han preguntado mucho. Este, yo, en lo personal, ahorita en este momento, y desde que inicié a trabajar en Agüedermosillo, pues la verdad es que sí tengo una responsabilidad bastante grande en Agüedermosillo. Sanar, sanear las finanzas es una de las metas que nos propusimos cuando inició esta administración, haciendo equipo pues con el director general y con el alcalde. Vamos bien hasta ahorita, ya tenemos finanzas de alguna manera sanas, ya no hemos necesitado de subsidios del municipio para, para sobrevivir con, con el organismo. No, nunca ha sido, nunca lo he negado, pues soy, soy panista desde hace muchos años. Siempre les comento, tengo 25 años, me preguntan si tengo aspiraciones, pues tengo 25 años, y sería para mí una irresponsabilidad decir que no tengo aspiraciones, pero pues las tengo de todo tipo, ¿no? O sea, profesionales, personales, laborales, y en su momento se da, pues porque no políticas, pero ahorita la verdad es que sí estoy muy concentrada, tenemos metas muy específicas en Agüedermosillo para el 2015, y está pues mantener las finanzas sanas que tenemos hasta ahorita, y dejar totalmente saneado el organismo, ¿no? De esos 250 millones con los que nos enfrentamos de adeudo, el año pasado se pagaron más de 83, ahorita para este año están presupuestados, creo, 93, 94 millones, y para el 2015 esperamos dejar totalmente saneado el organismo. Esa es mi principal prioridad y meta hasta ahorita, ¿no? Para el 2015, cualquier otra situación que se dé eventualmente en su momento, pues, ya se vería, ¿no? Pero en lo personal, ese es mi trabajo, lo que comentabas ahorita de por equidad de género, la verdad es que yo tampoco estoy muy de acuerdo con que se les dé a las mujeres espacios por el hecho de ser mujeres, yo estoy convencida, pues, que las mujeres al igual, dentro de esa equidad e igualdad de los hombres, pues, nos tenemos que preparar y nos tenemos que ganar esos espacios, ¿no? Este, obviamente, pues, que se den las oportunidades, pero definitivamente no es por el hecho de ser mujer, sino, pues, que las mujeres tenemos que explotar esas cualidades y características que de manera, pues, natural tenemos, ¿no? Pero no únicamente por el género. Muchas gracias. Muchas gracias, nos salió. Cari Gutiérrez. Lo sabía. Cari Gutiérrez. Buenos días, bienvenido. Gracias. Reporte de la comunidad y su columna, nada personal. Alante de Carlos. Yo coincido con Franco, que ya se acaba de ir, en el tema del proceso de las tomas de los usuarios. No le contesté esa pregunta. Por ejemplo, yo he visto casos que hay familias que salen de su casa de las 7 de la mañana, trabajo, escuela, niños, todo, solo regresan a lo mejor a comer, o a lo mejor ni a comer, y llegan hasta la noche a sus casas. Con recibos que, o lecturas que dicen casi imposibles, porque no se la llevan ni sus casas. Yo creo que habemos aquí muchos de esos. Y vemos recibos que son desde 250, 300, no sé, cantidades que realmente no pareciera que se usan esos litros. Ese es un comentario. El tema de los ajustes para los usuarios, además, tal vez injusto, porque estaríamos pagando todos una deuda que, a lo mejor, nos toca, ¿no? Que deberíamos de pagar. Esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo está el proceso de la toma del servicio? O si le confían realmente a las empresas, no, realmente lo hacen. La otra es... La otra es sobre la llegada del acueducto, del agua del acueducto. En su momento se dijo que estaban o no preparados agua de Hermosillo para recibir toda esa cantidad que supuestamente llega aquí a Hermosillo, que la verdad que a mí no me consta, porque tengo tan dedo todavía. Si realmente ya de este agua de Hermosillo ya se preparó para eso, o se está preparando para eso. Y no más. A ver si para otra segunda vuelta, a ver si nos toca. Me quedo otra pregunta. Mira, sobre los altos costos del consumo de agua, ahorita, como les comento, cuando estamos ya, y nosotros, los funcionarios de Agua Hermosillo, estamos no nomás en cajas, pues atendiendo usuarios y viendo cuál es la problemática, nos ha tocado mucho tanto hacer recorridos como escuchar a cientos de usuarios, y no tienes idea lo común que es las fugas en las instalaciones de las casas. Muchas veces llega una persona y me dice, oye, yo pagaba normalmente 80 pesos, nunca estoy en mi casa, y ahorita me está llegando el recibo de 200, 300 pesos. Entonces, parece muy simple, muy sencillo y muy ordinario, pero, por ejemplo, las fugas en los zapitos de los baños no tienen idea lo común que son y lo que representan, pues. Una gotita que esté cayendo en el sanitario, una gotita que esté cayendo en la regadera, es muy común. Nosotros ahorita tenemos, pues a raíz de que detectamos mucho ese tipo de problemas, surgieron otros nuevos programas en el organismo, como Bromero's Casa Fuga. Nosotros ya tenemos personal especializado para que si alguien detecta que es injusto o que de repente tuvo un pico en su consumo, pues nosotros les mandamos gente que le haga inspecciones en las fugas de los baños, y en todas las instalaciones de sus casas. En lo que es el proceso de lecturas, no me voy a adelantar ese tema, pero los vamos a invitar. El próximo martes se va a lanzar un programa precisamente para lo que preguntaba ahorita César, que es lo que hablaba el alcalde de que se va a eficientar este proceso de lo que es la toma de las lecturas y lo que es la facturación. Es el programa de facturación en el sitio. No me quiero adelantar este programa porque el martes va a ser la presentación, pero con mucho gusto los vamos a invitar y ojalá que nos puedan acompañar. Obviamente, yo lo considero así, van personas, a final de cuentas, ahorita, como estamos trabajando ahorita, interviene el factor humano. De 250 mil tomas, no sé el porcentaje mínimo que pudiera sí tener algún error. ¿Por qué? Porque interviene el factor humano. Son personas las que van y toman la lectura, son personas las que capturan, las que imprimen los recibos, y pues ahí van y los entregan. Entonces, pudiera, pudiera, es responsabilidad del organismo también, pero pudiera darse el caso. Con este programa que se va a implementar, que les vamos a informar el día martes, se reduce mucho este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque ya va a quedar todo sistematizado y todo documentado. Cualquier usuario que llegue a presentar alguna duda, bueno, pues ahí les van a platicar bien del programa. Está, la verdad, bastante interesante. Viene a subsanar mucha de esa problemática que tiene el organismo y nos viene a apoyar mucho también con los costos. Otra de tus preguntas, lo del tandeo, comentaste ahorita que sí tenías tandeo. Está el servicio continuo las 24 horas del día. Lo que pasa en ciertas zonas es que baja la presión. Hay horarios en los que baja la presión y por, no sé dónde vivas tú. ¿A qué por el paseo del río? Si estamos en una zona, a lo mejor... ¿En la joya? Si estamos en una zona alta, no alcanza a llegar la presión en ciertas horas del día. Por ejemplo, creo que es de 5, de 12 a 5, cuando baja la presión, precisamente para... es la hora en la que el organismo tiene detectado que hay menos usuarios utilizando el servicio. Entonces, se apagan algunas bombas. ¿Por qué? Porque, como les comentaba ahorita, apagamos 14 millones de pesos al mes en luz para tratar de ahorrar, pero no es que no haya agua. Si no tienes... ¿Cómo se llama? Es hidroneumático o algo así que jale el agua, probablemente no hay presión, pero agua sí hay las 24 horas del día. Y de que si el organismo está preparado, sí, obviamente seguimos trabajando. Cuando tenemos la vida útil de la red es aproximadamente de 30 años, tenemos algunos sectores, como lo que fue el vado del río, que el año pasado nos causó muchos problemas y muchos problemas muy grandes en todos los colapsos que tuvimos, que ya están... que su vida útil ya se cumplió. Tenemos la necesidad de reparar, de sustituir, pues, algunos tramos de tubería. Estamos trabajando en eso. Como les comentábamos ahorita, pues, no tenemos el recurso suficiente. Apenas estamos en un trabajo de, pues, de sobrevivencia, por decirlo de alguna manera, en el organismo. Estamos tratando de gestionar recursos extraordinarios. El año pasado, mi jefe, el contador David Contreras, y el alcalde estuvieron en México y trajeron noticias bastante favorables donde vienen recursos extraordinarios para Agua de Hermosillo, para inversión en obra pública. Entonces, estamos esperando este año contar con recursos para... Más que nada es para mantenimiento y para prevención. Para prevenir, porque, obviamente, atender algún colapso es, obviamente, más costoso que si trabajamos de manera preventiva, ¿no? Y es todo. Es todo lo que me pregunta si estamos preparados para recibir el agua. Uy, le hiciste un rosario. ¿No vino Mario? Un Shiner. Para ver, triste, distribusivo, acabado. Qué malo. Vamos a parar la segunda vuelta. Púrrele. 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 Eco de Noticias, TV Azteca, señores con eso. Muy bien. Bienvenida. Dos preguntas. Ya ves, no sé lo único. Si no mal recuerdo, sí le tocó agarrar las riendas. ¿Puedes hablarme de usted? Está bien. Por respeto. Está bien. Es rosario. Sí. Uno que está chiquito. No, Carolina, ¿cómo encontraste las finanzas del agua cuando balondeó la empresa que ella contrataba por la administración anterior? Tomó las riendas y ¿cómo lo tomaste tú? ¿Realmente cómo estaban las finanzas? Y si es cierto que todavía se le adeudaban a esta empresa algo así como 20 millones de pesos. Mira. Esa es una. Tiene la otra para qué. Y la otra es en el plano político. Siguiendo un poquito la pregunta del colega y amigo doctor Chivar. Regularmente los políticos, si tú no fuiste la excepción, a los periodistas nos batean con las preguntas de si quieres o no quieres algún puesto de elección popular. por guardar las formas. Sin embargo, no guardan las formas con las bardas que han pintado y si retan al consejo si está electoral. Es decir, a los periodistas los bateamos como quiera y al consejo pues también no pasa nada. Entonces, en ese sentido me gustaría que fueras claro, no pasa nada. Nos trascenderá de aquí, no te preocupes. Pierde cuidado. Pierde cuidado. No somos mitoteros, eh. Pero, pero, digo, no pasa nada, pues sí, sí, eso me interesa y en su momento la voy a pelear. Digo, ya no la respuesta, pero, pero sí me gustaría que fuera clara en ese sentido porque a nosotros nos bateas y sin embargo yo he visto bardas tuyas pintando la raya o algo así. Pintemos juntos. Pintemos juntos. Entonces, esas dos preguntas. En el caso de balondeo de Texa, cuando nosotros llegamos en septiembre del 2012 la empresa ya no estaba. esta empresa lo que vino a hacer en el organismo es que vino y asumió la dirección comercial. Ellos traían un proceso la verdad bastante interesante sobre la cobranza y todo eso, la recuperación de la cartera, evitar que se genere más, etc. Como te comento, cuando nosotros llegamos, ellos ya no estaban, había un contrato. Este tema pues también de igual manera se pasó a las autoridades competentes para analizar tanto la elaboración del contrato como su cumplimiento, qué tanto avance se hizo y qué tanto es verdaderamente el adeudo que tiene el organismo para con esta empresa, en base a eso, en base al contrato que se hizo y al trabajo que se realizó de ese contrato. Obviamente pues hay cláusulas de terminación anticipada del contrato, etc. Ese tema como te comento, aún, ahorita, está con el área jurídica, estamos en un proceso de negociación, ambas partes pues buscando, defendiendo sus puntos. Cuando nosotros llegamos y lo comentábamos ahorita al principio, sí teníamos una situación económica delicada en el organismo, precisamente por lo mismo, ¿por qué? Porque los ingresos que tenemos en el organismo únicamente para gasto corriente no eran suficientes para el gasto corriente. Nuestro presupuesto de ingresos y de egresos pues no estaba equilibrado, no solo no había utilidad sino que había déficit presupuestalmente y obviamente en líquido también. Teníamos aproximadamente 250 millones de pesos de déficit. Se hicieron varias, se tomaron varias decisiones entre ellas, creo yo, la más importante fue el regular, el costo de la tarifa. Fue un aumento en el 2013 de promedio 47%. ¿Para qué? Fiscalmente está prohibido pues que tú vendas un producto por debajo de tu costo y eso es lo que estaba haciendo Agua Hermosillo. Entonces estábamos llevando un servicio subsidiado pero no tenemos la capacidad de subsidiarlo. O sea, ni el organismo ni el municipio tenían la capacidad de subsidiarlo. Entonces esto pues fue generando una bola de nieve que fue a la que nos enfrentamos, efectivamente sí teníamos problemas económicos que creo yo no hubiéramos terminado el año 2012 entonces llegamos en septiembre creo yo no hubiéramos alcanzado llegar a diciembre si hubiéramos seguido así. Nos estábamos viniendo apalancando con proveedores Agua Hermosillo tenía la capacidad de hacer todo en cualquier negocio ¿no? O sea... ¿Y eso fue por el pago que se le hizo balondeo como indemnización? No, 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 no. Ya venía a los trados. De hecho no se ha concretado ese proceso ¿no? Ya lo venía haciendo ¿por qué? Por lo que te digo o sea, entonces teníamos ingresos que no eran suficientes para cubrir los gastos entonces debíamos un proveedor nos quitaba el crédito le pedíamos otro proveedor y así sucesivamente no hubiéramos alcanzado yo creo a terminar el año con esos números ¿no? Este... y lo que me comentas ahorita de siguiendo con los temas de de candidaturas o no como les comentaba ahorita no... ¿cómo te digo? ahorita yo no te puedo decir ¿sabes qué? Este... sí quiero o sí voy a hacer porque no es una realidad la verdad es que sí tengo mucho trabajo y estamos enfocados en eso no te digo que eventualmente en algún momento si se me da la posibilidad claro que me gustaría ¿no? ¿y las barras por qué entonces? Mira la fundación Pintemos Juntos es una fundación que se creó desde el 2012 esta fundación la creamos un grupo de amigos este... y la realidad es que todos eh... todas las personas que forman parte de esta fundación coincidimos pues con ideología eh... política personal en trabajo en el servicio público y en amistad ¿no? esta fundación se creó hace tiempo no se creó ahorita para lo que hubiera en el 2015 no esta fundación ya tiene tiempo trabajando y pues ahorita tenemos la... la... eh... pues nos dimos a la tarea de... de... de trabajar más en esta fundación de hacerla... de... de darla a conocer de... que tenga una credibilidad eh... nosotros tenemos tanto las actas constitutivas como de toda esta... esta fundación no se creó ahorita pues para... para algo que viene en el 2015 y si me preguntas a mí de que si tengo la intención o no pues como te comento ahorita a final de cuentas hace 25 años yo creo que es algo muy normal de una persona que se desenvuelve en el servicio público y que se afina a un partido político porque soy panista hace muchos años soy panista me gusta mucho el servicio público siempre antes de trabajar en Aguarmosi yo he trabajado en Zagarpa Federal con el ingeniero Fernando Miranda fue mi jefe algunos... un par de años y me gusta mucho la verdad me gusta mucho dentro de mis funciones me preguntan también oye ¿por qué te vas a las colonias? ¿por qué te vas a las calles? independientemente de que cuando nosotros entramos a trabajar en Aguarmosi yo se nos invitó bajo ese esquema de que venimos a formar parte de un gobierno ciudadano la instrucción es esa pues darle la cara a la gente y buscar siempre una solución en contacto directo con la gente independientemente eso la verdad es algo que a mí sí me trae muchas satisfacciones personales pues el el trabajar el hacer mi trabajo ayudando a las personas sí me gusta mucho la verdad me preguntan oye tú eres director de finanzas pues ¿qué haces en la calle? todos lo hacemos recientemente el director general también está en las colonias otros compañeros el director de operaciones también está en las colonias todos lo hacemos pero pero yo digo mi responsabilidad más grande o principal es dar la cara ante todos los compromisos económicos que tiene el organismo en general de cuentas pues a mí me ven como el signo de pesos yo soy la que tengo que responder a todos los compromisos económicos entonces el mejor administrador no puede administrar algo donde no hay recursos entonces si yo puedo ayudar haciendo ese trabajo buscando cómo estimular la recaudación buscando cómo un usuario se pueda reincorporar al ciclo comercial perdón y buscar cómo tener más ingresos pues también es parte de mis funciones porque para yo poder cumplir con una parte si bien tenemos la dirección comercial pues también es parte de mi champa ahorita voy a subir eso que dijiste al twitter y te lo voy a retweetar para que veas la percepción de la gente eso de que la fundación se hizo no pensando en el 2015 nomás para que veas la percepción cuando la gente ve en la calle ese tipo de cosas más allá de que sea cierto o no sea cierto digo yo tengo 16 años en esto y he escuchado muchas veces si es normal es normal y no para mí no es nada nuevo pero yo te estoy contestando la realidad tú tienes esa percepción te aseguro que muchos de tus compañeros tienen esa percepción y no es algo que yo estoy viniendo a recibir aquí en esta mesa pues es un cuestionamiento que se me ha hecho desde hace tiempo lo sé sé que es lo primero que malamente las personas siempre tendemos a pensar de esas formas y pues está bien es una condición no pasa nada no pasa nada no me sirve disfrutar que bueno no pasa nada vamos a vernos seguidos muchas gracias de nada gracias gracias Carolina para eso Jota Canal Sonora adelante mi cuestionamiento iba en el sentido muy parecido al que hizo César por lo mismo me gustaría que si nos no sé si a alguien más le interesa esa información para mí si me gustaría si me la pudieras si me la pudieras señalar a mí también la pregunta que no me quedó muy clara a mí es el destino de las multas el destino de la recaudación por concepto de multas en qué a qué se destina no hay un no hay un ese ingreso no llega etiquetado vaya el ingreso que hay etiquetado como te digo son los subsidios que vienen para etiquetados para obra pública y vea eso se gastan y yo tengo pues forzosamente la obligación de 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 demostrar para que utilice ese recurso los ingresos de las multas no vienen etiquetados de hecho en el presupuesto de ingresos como nosotros ya para el siguiente año ya tenemos aproximadamente ya sabemos cuánto es lo que se tiene de cartera vencida para recuperar ya sabemos también los trabajos que se van a hacer para recuperar esa cartera vencida entonces lo que recupera esa cartera vencida obviamente algo es de agua potable y drenaje y obviamente algo es de multas también entonces ese ese recurso se va a una sola bolsa pues no se no se etiqueta lo que se tiene por el servicio de agua se gasta para la luz lo que se tiene por el servicio de drenaje se gasta para nóminas y lo que se tiene de multas se gasta para gasolina no se tiene etiquetado no sé si me entiendes ¿no hay un compromiso de comprobar esos datos? lo que pasa es que todos los ingresos que se tienen se comprueban pues o sea nosotros todos nos fiscalizan nosotros de hecho ahorita se acaba acaba de retirar tanto el ISAF como el despacho de externo de auditoría tenemos a la control de todo el peso que entra a Guermosillo tenemos forzosamente la obligación de demostrar en qué se gasta ¿no? pero no si no tengo identificado me entró un peso en el módulo tal por concepto de multa y lo gasté ese peso en tal factura en tal mes para gasolina no sé si me entiendas pues se va se va lo que son los ingresos del organismo para gasto corriente y para eso se para eso se gasta está está en el en el presupuesto de ingresos hay un rubro ahí de lo que se pretende recuperar por esos conceptos muy bien y por último ¿cuál es tu opinión acerca de la propuesta para la reforma energética? pues hay ciertos hay ciertos hay ciertos detalles en los que obviamente no pues no estamos de acuerdo este creo que si si comparamos un poquito lo que la reforma energética intentar de alguna manera aplicarle en el organismo como una como una empresa normal porque hemos tratado de hacer ese ejercicio obviamente si te da algunos beneficios el el tener una una un margen pues más grande tanto de inversiones como para poder ejercer los recursos si si te da pensando en en que en tratar de verlo como una empresa ¿no? sin embargo no es así pues este al menos nosotros estamos 100% como estamos 100% como el sector público pues entonces en lo que es la reforma lo que es la reforma energética si trae beneficios si trae algunos beneficios pero si trae algunas cosas que no que no coincidimos pues y que no no estamos de acuerdo y que creo que hubiera algunas otras formas en las que definitivamente se pudieran solucionar esas necesidades pues que al final de cuentas se tienen tanto de recurso como de brindar beneficios en cuanto a menores costos más posibilidades de empleo pero es 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 una decisión a final de cuentas consensada ¿no? porque nosotros sabemos que en muchas ocasiones los partidos políticos por ser oposición no han dado la posibilidad pues de que esas reformas avancen entonces ahorita en este caso pues es una decisión que se tomó consensada tanto del partido al que al que pertenezco y que no es un nunca lo he nunca lo he negado tanto del partido del presidente que es quien la ha impulsado ¿no? muy bien gracias se abre la segunda ronda jóvenes ¿desayunar? ahorita ahorita segunda ronda adelante Ramón por orden bienvenida a Nueva Cuente gracias lo que Carolina Lara quiso decir ahorita es que el dinero se va a licuar ahora no todo un usuario de las redes sociales pregunta dice que que cobre la casa de gobierno que hace unos meses dejó de debía 300 mil pesos y que en el centro de gobierno tampoco se pague el agua comenta el usuario que no se pague el agua que no se pague el agua mira anteriormente se tenían algunos convenios con el gobierno del estado y con el municipio para lo que era el consumo incluso había algunas entidades que no tenían o que se les había dado conveniado el servicio de agua ahorita ya no es así ahorita todos todas las entidades del municipio y del gobierno del estado pagan su servicio de agua incluso los soldados pagan el servicio del agua todas las dependencias pagan el servicio del agua en el caso del municipio por ejemplo el año pasado hicimos un convenio de compensación ¿por qué? porque nosotros le pagamos al municipio multas les pagamos prediales les pagamos licencias les pagamos las placas y todos esos conceptos entonces se hizo un convenio de compensación pero el gobierno del estado igual nosotros les pagamos lo que es el acueducto el agua del acueducto y otros conceptos entonces todas las dependencias pagan el servicio de agua nadie debe ahorita nadie debe escuelas también si las escuelas también pagan el servicio de agua de hecho con algunas escuelas nos enfrentamos al problema de que como antes no lo pagaban no lo no lo etiquetaban en su presupuesto entonces se han estado presentando con el problema de tener el recurso suficiente pues para poder cubrir estos gastos sin embargo pues lo tenemos que pagar ¿no? qué pena Gerardo Ponce son dos pruebas fue vuelta entonces no hay no hay adeo entonces de gobierno del estado para el concepto de agua no pregunta no no el caso el caso ese de la casa de gobierno que que si se comentó pero ya hace de hace rato de eso creo que fue el año pasado incluso este por ahí en noviembre no recuerdo bien se se revisó y se presentó una una anomalía en ese entonces como la que comentábamos de que viene un pico de 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 consumo perdón en nuestro recibo y se detectó que había una un problema ¿no? en las instalaciones pero ese ese adeudo era un pico de un mes era un adeudo de si era un adeudo de ya se ya está regularizado también adeudo y fuga de agua si tenían un un problema ahí en las instalaciones si y la otra nada más ahorita que hablaba de baloneo ¿está suspendido ahorita el pago a ellos o en qué situación está porque si van a estar haciendo abonos mensuales de dos millones no es cuánto según había establecido la administración de Javier Andara ustedes lo están pagando ¿está suspendido o están negociando con ellos? ¿en qué situación está eso? está está como les comentaba ahorita con el jurídico están pues llegando acuerdos como les comentaba ahorita hay que analizar hay un contrato que se tienen que analizar todas las cláusulas de de terminación anticipada y todas las cláusulas de cumplimiento ¿no? entonces ambas partes están están trabajando en ese tema hay pues hay algunas negociaciones de tal forma pues que no afecte a ninguna de las de las partes pero pero básicamente es el análisis o sea ahorita se está analizando hasta dónde se cumplió ese contrato y pues hasta dónde nos afecta la terminación anticipada no hemos están obligados ustedes a pagar pero insisto mi pregunta ¿están pagando la deuda por el deuda o no? no ¿cuánto hay supuestamente en adeudo que todavía están ustedes negociando a ver si si es válido o no pagarles? el valor del contrato era de más de 20 millones de pesos más sin embargo no se cumplió el tiempo pues o sea el contrato se terminó de manera anticipada entonces hay que hay que revisar ahí hasta dónde se quedaron y hasta dónde se cumplió y pues la por parte de ellos también lo que es lo que les afecta a ellos el que se termine de manera anticipada ¿no? ¿y no hay fecha todavía tentativa para cuándo podría reformarse? espero yo que en este año quede de hecho en este año debe de quedar ya porque lo traemos desde el año pasado si van avanzados en las negociaciones pero no te puedo dar una fecha exacto gracias yo lo que sé que es la empresa de Jum ya estaba no, no pero dejó peor porque se vino a arreglar o sea si para eso lo contrataron hasta el sindicato embronjó a los empleados de todo el mundo ahí pero Carlos Gutiérrez adelante ahorita comentabas de que van a las colonias a dar soluciones ¿no? hay dan soluciones realmente a casos como los que comentan como los que comentamos de que gente que tiene deudos muy grandes y que llega y dice oye realmente le dicen ok lo vamos a ver y se te soluciona te dicen ¿sabes qué? estamos en ese proceso o o lo mandan a los polanitos donde realmente las personas que están ahí no resuelven nada eso por una parte lo valió y la segunda es que hemos visto en la historia de Huermosillo de que muchos le invierten mucha lana a Huermosillo millones más millones vienen y al final de cuentas muchos que administraciones administraciones y muchos y cada gente nueva que llega viene con deuda entonces se espera que no haya saqueos en esta administración de recursos o que no se deje tanta deuda de millones a la administración que venga sea azul o roja amarilla bueno la primera pregunta de que seamos soluciones nosotros tenemos varios programas de atención directa a la gente como les comentaba ahorita estamos presentes en todos en todos los programas del municipio de desarrollo social del DIF en todos siempre estamos presentes y ahí mismo incluso se hacen muchas soluciones a partir de que detectamos que hay ciertos problemas que si necesitan una atención especializada o a los cuales tenemos que darles más énfasis surgieron otros programas como el puerta por puerta ya tenemos incluso con desarrollo social tenemos programas ellos tienen sus asociaciones de vecinos entonces por medio de sus asociaciones de vecinos nos invitan a nosotros a que a que vayamos como pues básicamente como un producto al igual que llevan alumbrado público al igual que llevan a seguridad pública dependiendo las necesidades de esa colonia entonces nosotros hemos atendido en estos programas a más de 6 mil usuarios de esos 6 mil usuarios tenemos más de 3 mil 500 que que han presentado algún tipo de problema y que lo hemos solucionado algún tipo de problema me refiero tanto a fugas problemas con sus medidores o que no tienen medidores o problemas con sus adeudos como te digo es un es un lo que es los adeudos y cuando son así este muy muy complejos pues y cantidades muy grandes que no tenemos las facultades pues para pues para condonar o para dar soluciones tan grandes eso sí los estamos los estamos trabajando hacemos un estudio socioeconómico muy detallado obviamente algo se tiene que pagar pues hay casos ahorita creo que tú comentabas o que no era que no era justo pues que nosotros pagábamos una deuda que pues que tenía que pagar el usuario ¿no? hay casos de por ejemplo casas heredadas que ya pues te la dieron a ti con un con un adeudo muy grande o casa que tú tuviste la posibilidad de comprar y la compraste con un adeudo muy grande hay muchas situaciones muy especiales pues que incluso también pudieran ser un poquito si nos vamos a injusto que nosotros lo paguemos también viene siendo para los usuarios ¿no? hay casas que pues que no tenían incluso que estaban deshabitadas pues pero que tenían un servicio continuo y que nunca avisaron al organismo porque es muy importante cuando una casa está deshabitada es muy importante que el usuario vaya y notifique al organismo de que esa toma pues no tiene consumo ¿para qué? para que no se les esté cobrando pues porque las casas que no tienen las que tienen el meidor y que están funcionando bien pues nosotros detectamos ¿no? que no hubo consumo en el mes pero las casas que tienen un estimado pues se les está acumulando el adeudo y en realidad nunca consumieron nada pero tampoco nunca notificaron al organismo que ya iba a estar deshabitada la casa un tiempo pues entonces son muchas las situaciones y siempre sí buscamos de darles una solución incluso ya hay personas que nos piden en las colonias que nos piden nos llegan firmas listas con firmas de todos los vecinos donde nos solicitan algún funcionario de Agua Hermosillo que vaya a atender las problemáticas que tienen en sus en sus colonias ya nos llegan por correspondencia incluso ¿y va? sí claro ¿y qué otro tema me preguntabas? de la ok de la deuda cuando nosotros llegamos en Agua Hermosillo se tenía un adeudo seguramente o estoy segura que más grande que el que se tenía en el 2011 el del 2011 era menor al del 2010 y así sucesivamente ¿por qué? por lo que hemos comentado en varias ocasiones el organismo no ha tenido los ingresos suficientes para afrontar los gastos entonces cada año iba dejando un adeudo más grande y más grande y más grande ¿por qué? porque los ingresos contra los gastos incluso indispensables ¿no? porque no se hacen gastos extraordinarios ni siquiera de inversión porque no porque no hay el recurso no son los suficientes tenemos un comparativo de los presupuestos de años anteriores cuánto es lo que tuvieron de ingresos y cuánto es lo que lo que gastaron mínimo e indispensable y y genera un déficit entonces ahorita nosotros ya tenemos a partir del 2013 un presupuesto de ingresos y de egresos equilibrado es decir lo que tenemos de ingresos es lo que se gastó este eso nos permite pues que para la próxima administración que es a lo que nos estamos refiriendo ahorita no le vamos a heredar una deuda y no nomás no le vamos a heredar una deuda sino que la deuda que nosotros heredamos ya la vamos a haber cubierto esa es la meta que tenemos nosotros para el 2015 que termine esta administración muy bien muy bien gracias gracias antes se tenía muchas ya no voy a hablar entonces no 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 tenía se veía la denuncia o la queja del ciudadano era falta agua no hay agua ahora en estos recuerdos que has hecho cuál es la queja más común de la gente no es tanto la verdad es que ya no es tanto queja o sea es normal que es que es muy diferente a que busquen una solución a un problema a que se quejen de algo o sea antes se quejaban oye pues no tengo agua y entonces me estás cobrando y no tengo agua entonces su queja era no tengo agua no tengo como satisfacer una necesidad que yo tengo todos los días entonces ya no es una queja sino ya es un acercamiento para buscar una solución a un problema que tienen y ese problema que tienen en su mayoría la verdad es que es el rezago en los adegos además las colonias a las que nos hemos acercado nosotros priorizamos creo que nos acompañaste cuando cuando informamos de estos programas que nosotros este como priorizamos a qué colonias vamos a ir es en base a tres datos importantes uno es el dato que nos da operaciones es decir la tubería que tiene más antigüedad cuya vida útil ya pues ya se rebasó y que tiene más problemas de fugas o problemas precisamente en la red otro es la información que nos da la dirección comercial las colonias que tienen más adeudos de sus recibos aquí comentábamos algunas de ellas y el otro dato importante es la información que nos da el CAT y el centro de atención de cuáles son las colonias que hablan y que presentan más quejas y denuncias y problemas de todo tipo entonces esos tres datos importantes nosotros los los filtramos y de ahí sacamos y priorizamos a qué colonias vamos a ir que son las que presentan más problemas básicamente tanto en la tubería como en sus adeudos pero no es no es una queja no sé si me si me explico que ya no es una queja porque no tienen el servicio al contrario la gente y de verdad te lo digo que la gente sí este reconoce y y está está conforme con el hecho de que ahora si tienen si tienen agua hay casos de algunas colonias que presentan aquí el el problema que tiene aquí nuestro amigo de que la presión les baja a ciertas horas de la noche pero pero no es que no tengan agua perfecto Octaviano 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 primero Octaviano adelante gracias ahorita que comentaba sobre el asunto de los servicios del servicio de agua para las casas donde no hay nadie que está solo en las casas que dice que no paga nada se ven casos que hay personas que ya dieron o no han dado de baja el servicio pero no hay nadie y tienen que pagar una puerta fija aun cuando no haya ningún consumo esos casos que son casos especiales porque se adeudan o así es para todos si no usas el servicio ahí lo tienes no lo estás usando pero tú a menés pagas una cuota fija tienen que si tienen que notificar al organismo que no tienen que notificar al organismo que no se está utilizando y eso como te digo hay usuarios que tienen cuota fija y que no nos no notifican al organismo y probablemente tengan una cuota fija elevada pues y se les está acumulando y cuando a lo mejor regresa o venden la casa o regresan las personas se encuentran con una deuda muy grande pero nunca estuvieron ahí ¿se no puede ser nada más con ir a notificar ya no se le cobra la cuota fija aunque no se le corte el servicio que ya no va a usar no si se hace una suspensión temporal y se está eso queda en el sistema entonces cuando se hacen verificaciones incluso cuando van y hacen las lecturas se hacen inspecciones pues para corroborar que efectivamente el servicio no se está utilizando y también pues cuando regresan ellos tienen que acercarse y notificar que ya van a volver a utilizar el servicio Tadeo López buenos días Tadeo López rojo ahora con el programa que mencionaba de puerta por puerta ¿cómo han encontrado algo? por supuesto ¿han encontrado algunas situaciones ahí con los usuarios o algo que haya llamado la atención? es muy es muy es muy común casi siempre la problemática es la misma pero si nos ha servido bastante porque como te digo detectamos desde la fuga que hay en la calle de la entrada de la colonia la fuga que hay en el medidor nos ha servido mucho también para informar a la gente ahí mismo nos preguntan oye viene una persona y le tomó fotos a mi casa y le tomó fotos a mi medidor si es que estamos trabajando ahorita con lo que es el censo de los usuarios está haciendo este trabajo oye vinieron y me cambiaron el medidor por eso estoy otro y les informamos a la gente entonces ya cambia la percepción se sienten atendidos y aparte pues cuando tú tienes la información de qué es lo que están haciendo por qué lo están haciendo pues les da una tranquilidad y lo común como les comentaba ahorita tanto las fugas los adeudos en los recibos de agua las fugas internas ahí mismo señora si me permite entrar a su baño y revisamos las instalaciones detectamos mire tiene una fuga por eso estoy esto otro le recomiendo que mande a su plomero cosas muy muy normales la verdad ¿cuántas visitas han hecho? tenemos más de seis mil de seis mil visitas y más de tres mil quinientos casos atendidos muchas veces visitamos casas y no tienen problemas entonces pero pero en su mayoría como ya vamos vamos a a un punto donde sabemos que la tubería está deficiente o que ya sabemos que que hay una alta cantidad de personas que tienen adeudos entonces más de la mitad tienen problemas pero si hay gente que llegamos y tocamos la puerta y están al corriente y no tienen ningún problema ¿en qué sector o colonia donde hay más adeudos? ahorita comentábamos de las colonias que tienen más rezagos Nuevo Hermosillo Centenario Los Olivos La Cholla Orbi Villas del Cedro Villas del Real Centro Sur Mercado Villa Verde San Benito y Puerta Real son de las que tienen son de las que tienen mayor mayor rezagos acá entre nos se le dice Malapagas ¿los centenarios por qué? ¿hay visto? no todos no todos los usuarios tienen ¿qué manos vecinas tienen? nueve de cada diez centenarios Sur es el palacio de gobierno Mago tienes preguntas bueno aquí por ejemplo yo tengo un problema hay dos casas que son de mis hijos que quedaron heredadas y todavía no todavía no se arregla en una de ellas yo pago yo pago noventa nueve pesos pero tengo años que no uso el agua no se usa ningún metro cuadrado y los espadas digo cúbico cúbico sí pago noventa nueve pesos y la otra acá también pues no la uso tengo son dos casas que casi no casi no se usan ¿notificaste? no por eso es que tengo que ir a a notificar y en una de ellas sí no sé necesito debe ser más de 20 años como murió su abuela hace muchos años sí necesito checar a ver con mucho gusto te doy mis datos y me llevo me llevo las direcciones y ya con eso nos revisamos bien y la otra es y el área rural ¿cómo está el Tazajal el Tronconal el San Pedro el Saucito hay aquí ¿cómo tienes problemas con eso? ¿estás muy bien? mira cuando cuando nosotros llegamos cuando nosotros llegamos aquí en Agua Hermosillo este organismos rurales se manejaba un poquito independiente ellos aseguraban que con su recaudación podían ser autosuficientes ellos aseguraban que de hecho al menos en lo administrativo ellos manejaban sus cuentas de bancos ellos manejaban sus chequeras ellos manejaban sus ingresos todo lo que es administrativo de egresos y lo que es de ingresos ellos lo manejaban ya analizando obviamente no son autosuficientes de ninguna manera para empezar lo que hicimos nosotros fue traernos todo lo administrativo todos los egresos del organismo ya están aquí ya se manejan aquí algo que no se hacían igual con el área comercial este nos ha dado muchos beneficios para empezar compramos materiales ya por mayor igual como compramos aquí ya no compran en la ferretería de la esquina que sale más caro se hicieron ciertos ajustes ahí en cuanto en cuanto al administrativo para ellos les prestamos maquinaria que es muy costosa porque el decir soy autosuficiente bueno tú tienes la maquinaria pues la maquinaria es de aquí entonces si fue como que algo que se platicó para poner en orden en cuanto a los rezagos de los adeudos están muy parecidos hay muchos casos en los que el usuario es el fraccionador cuando son fraccionamientos entonces el fraccionador es el que tiene que responder por todas las casas que están dentro de o por todos los lotes que están dentro de pero en general es muy parecido su tarifa es un poquito por debajo de la que tenemos aquí en Urbano pero se maneja totalmente igual tenemos un excelente director ahí en organismos rurales que es el que más se pasea porque es de punta a punta para todas partes muchas gracias una pregunta una rapida que se logra con notificar a la bueno a Guermosillo acerca de un domicilio abandonado o vacío pues que no que se logra se suspende el servicio y se cobro se elimina todo el cobro o se baja a una módica cantidad recuerda que lo que se cobra lo que se cobra se revisa hay casos por ejemplo que son casas que están totalmente deshabitadas y que están vandalizadas y que no tienen las tomas o sea que robaron la tubería y todo y que no tienen ni siquiera el servicio para el cuate lo que comentamos ahorita también no se cobra el agua se cobra el hecho de que tengan el servicio entonces se baja a un porque el servicio lo siguen teniendo a excepción de las casas que como te comento y hay muchas que están vandalizadas y que se hace la inspección y todo y se comprueba que no tienen ni siquiera ni siquiera las tuberías se hace la inspección y la verificación si tienes las instalaciones y las tomas y todo se hace un corte provisional pero el servicio lo siguen lo siguen teniendo y es un costo muy bajo la verdad no tengo el dato exacto pero el servicio se tiene pero si se suspende por ejemplo yo no tengo medidor no tiene nada está pero tienes no tienes medidor abres la llave no se ha consumido un metro cúbico en veintitantos años pero abres la llave tienes agua si si agua si hay ahí si tu lo en la regadera no 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 tiene medidor ni he agarrado nada 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 no se consume ni nada no tiene nada nada está la pura está la pura toma ahí pero este sin medidor pero de la toma no se conecta a la tubería de tu casa esta casa no hay nada pues para que entiendas nada pago noventa nueve pesos al mes yo pago porque ¿cuánta fija tienes? nomás para que mis hijos el día que pero si hay una casa que no esa si debe haber problemas revisamos eso nos han tocado casos en los que como decimos nosotros lo que se cobra es el servicio el hecho de que el servicio se tenga hay hay tomas que hay gente que dice oye pues yo no tengo ni el servicio a lo mejor la casa está incluso no tiene no tiene puertas no tiene ventanas se robaron la tubería y no tienen el servicio entonces ahí si es un poquito más injusto se hace se hace la la revisión se hace la revisión ¿otra pregunta? ¿me das las direcciones? sí yo también en mi caso tengo una casa promisioneros oye que vino un periodista es un niño no tiene casa yo también la estoy arreglando hasta pueden funcionar ya tengo como dos años hasta pueden funcionar tengo cosas adentro al hospital ando haciendo cosas adentro y eso que está mal el telemagic hace como unos tres años fui a la guanocillo porque se me fue la deuda por lo mismo se me fue como a mil pesos mil carros le dije ¿sabes qué? pues hace un convenio bueno puede ser convenio pero ¿sabes qué? le dije yo ya no la uso la casa esta no la tengo en uso ¿cómo le puedo hacer para que no me llegue el cobro? no lo he arreglado tienes que pagar tienes que pagar el adeudo que tienes a la fecha pero si podemos hacer algo para que aquí en adelante si la casa no te está utilizando no te cobran tanto pero tienes que ponerte al corriente cuando se hace eso es cuando no se está habitando la casa si esporádicamente tú vas y limpias pues estás consumiendo vas y lavas vas y limpias la casa pues se está utilizando se está consumiendo entonces cuando se hace eso es cuando no hay definitivamente no va a haber movimiento en esa casa y no va a haber consumo pues por eso seguramente te dijeron que uno se tiene que poner al corriente y lo otro es lo que podemos hacer ahí es que tienes medidor porque si tienes medidor pues se te va a cobrar lo que estás utilizando si estás utilizando un balde si estás utilizando un metro cúbico pues ese metro cúbico se te va medidor me lo cambiaron o sea para que no se vean robado el otro medidor me pusieron ese nuevo que creo que es el de los nuevos o sea que tiene ahí está en ceros o sea no se usa o sea no hay consumo ¿y cuánto se te cobran? y me sigue yendo como el gobro ¿cuál ha sido? 99 pesos es el mínimo casi todo más de 250 de esos de... ahorita le voy a tomar los datos para revisar el caso si a ver qué yo voy a traer una deuda next question next question el 14 se maneja aparte pero aquí la casa de los nuevos que gastona otra pregunta jóvenes ya muchas gracias y una pregunta para finalizar no sé si tienes un tema abierto que no sea bendición por favor nada por favor no hay problema con mucho gusto con mucho gusto nos llevamos los casos que tengan y de igual manera sabemos que muchas veces a los medios se acercan muchas personas este... con alguna queja o con algún problema entonces también me pongo sus órdenes para si gustan canalizarnos y con mucho gusto los atendemos una pregunta que entonces a lo mejor no lo traes en la mano de toda la población en Hermoncillo no sé de 800 millones de habitantes ¿qué tanta población tiene agua potable? y ¿qué tanta no? desde Hermoncillo hasta las zonas rurales la verdad que sí no tengo el dato exacto pero también de la población total si tenemos un millón de habitantes 900 tienen agua o 800 luego que tantas se les sube a usted por pipas ok nada más antes de finalizar Carita no sé si quieres con un mensaje final no lo único que quisiera comentarles es precisamente ponerme a sus órdenes ¿vas a preguntar algo? no, no que les estoy hablando en el texto ok precisamente ponerme a sus órdenes el organismo normalmente por diferentes razones entre ellas o la que pudo haber generado más conflictos es la falta el recurso suficiente para solucionar problemas para afrontar responsabilidades que tiene el organismo y pues aunado a eso la compleja situación del abasto de agua por la que se ha enfrentado Hermoncillo durante muchos años siempre ha sido como que muy cuestionado pues por todos esos temas entonces ahorita pues esta administración tiene la tarea y ya se está haciendo ya tenemos el servicio continuo garantizado el abasto de agua ya tenemos finanzas sanas en el organismo ya tenemos pues programas y proyectos que dan atención a los usuarios para solucionar problemas o quejas que las principales como comentábamos ahorita que es el abasto pues ya no ya no está ya no está tanto entonces con medios de comunicación el organismo hasta el año pasado y lo comentábamos en algunas ocasiones que siempre era pues cuestionado por esos temas oye pues si no hay agua oye no han pagado esto oye deben esto oye no arreglaron este colapso oye pues no tienen carros es todo derivado de lo mismo entonces como siempre había sido cuestionado la relación del organismo con medios pues había sido un poquito este aislada de alguna manera ahorita pues estamos aquí y la intención es pues dar a conocer el trabajo que se está haciendo y no nomás el trabajo sino los resultados que hasta ahorita pues están dando entonces sí pues agradecerles la oportunidad de 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 dar esta información y pues también ponernos a las órdenes que sigan como les comenté el próximo martes vamos a tener el lanzamiento de un programa importante que que nos sigan apoyando que sigan al pendiente del trabajo que se está haciendo en Agua de Hermosillo y pues que nos sigan apoyando en pues en informar al final de cuentas a la ciudadanía que que sé que todos ustedes lo hacen muy bien de de que pues de que se está trabajando y siempre en busca de soluciones a problemas que que se tienen no gracias amigos colectivos le damos las gracias dejamos la puerta abierta para final de año que venga con otras intenciones ya como casi casi como cantidad cortamos la televisión casi casi como cantidad ya te puedo decir de que digas a mi que no